Hola, soy Silvia Ortiz, directora y fundadora de la Galería Travesía 4 junto a Inés López Quesada. Es un placer daros la bienvenida a Bajo el Sol, que es una plataforma de comunicación que lanzamos desde la Galería. Este proyecto lo hemos organizado en torno a encuentros digitales entre artistas, críticos de arte, filósofos y escritores que proceden del sur global. Todos ellos expondrán y reivindicarán modelos sociales y de pensamiento alternativos con un enfoque contemporáneo y transversal. Todo ello con la intención de generar una rutina crítica y creativa a través de las voces que analizan y transforman el mundo actual. Hoy comenzamos nuestro primer encuentro y quiero presentaros a Joao Fernández, comisario y crítico portugués, y a Helio Meneses, comisario de arte y antropólogo brasileño. Ellos presentarán ahora su trayectoria profesional y conversarán sobre la situación actual de las culturas afrodescendientes en Brasil, entre otros muchos temas. Quería agradeceros mucho a los dos que habíais aceptado esta invitación y estamos muy contentas de poder inaugurar este proyecto con vuestra conversación, de la que seguro que vamos a aprender muchísimo. Y no quería dejarlas de dar las gracias también a la Fundación El secreto de la filantropía, sin la cual este proyecto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias Silvia. Es un placer poder estar con todas vosotras y vosotros, que nos seguirán cuando hablemos en portugués. Vamos a hablar en portugués, la conversación, porque creemos que seremos más libres expresándonos en portugués y que también creemos que es interesante que ustedes se puedan confrontar con los subtítulos que nos irán a acompañar con dos portugueses distintos, porque nuestra conversación va también a partir de eso, de encuentros y desencuentros, de conflictos, de posibilidades de encuentro, que en una historia postcolonial marcan el Brasil en nuestro tiempo. Cuando Silvia y Marisa me han invitado para hablar con alguien, yo he pensado de inmediato en Helio Menezes. Helio Menezes es un protagonista muy relevante de la escena artística brasileña en la actualidad. Helio Menezes es un antropólogo que actúa como curador, como crítico y como pesquisador. Tiene una formación en antropología, es graduado en Relaciones Internacionales, es maestro, está haciendo su doctorado en la antropología social en la Universidad de Sao Paulo. Es también un colaborador, un afiliado scholar de la Universidad de Princeton. Y en Brasil, él es el curador de arte contemporáneo de un importante centro cultural y artístico en Sao Paulo, el Centro Cultural de Sao Paulo. Helio Menezes es alguien que yo he conocido por un vídeo que Helio ha grabado en mi institución, en la institución a donde yo trabajo en este momento como director artístico, el Instituto Morera Sales. Me han enviado, cuando yo estaba aún en España, antes de partir a Brasil, me han enviado un vídeo con Helio Menezes haciendo una visita comentada a una exposición de Marc Ferrez, un de los pioneros de la fotografía en Brasil, en una exposición que el Instituto Morera Sales, que es propietario de los archivos de Marc Ferrez, presentaba en ese momento. Y Helio ha desarrollado una crítica objetiva, inteligente, lúcida e implacable de la neutralidad con la cual la institución presentaba la obra de Marc Ferrez. Una obra que se desarrolla en un periodo a donde en Brasil existía la esclavitud. Una obra que representa esclavizados, una palabra que hoy he aprendido en brasileño. En portugués se habla de esclavos, en portugués de Europa, pero en Brasil se habla de esclavizados. Es una diferencia semántica muy importante y es de las cosas importantes que he aprendido cuando he llegado a Brasil. Pero Helio es también uno de mis profesores más importantes de Brasil, porque Helio, a partir de esa visita, Helio comentaba entonces toda esa neutralidad con la cual una dominación cultural, social, histórica, económica, política, blanca, impone como una aparente neutralidad, una aparente objetividad de las cosas. Porque las fotografías de Marc Ferrez no eran neutrales. Eran fotografías donde cuerpos se revelaban explotados sin que la exposición lo enseñara, lo comentara. Y Helio hizo una crítica muy inteligente, muy frontal en las galerías del instituto y alguien del instituto me ha enviado esa visita comentada de Helio comentándome, por su vez, que eso le daba esperanza en Brasil. Y la verdad es que conocer a alguien como Helio con todo su trabajo, con su conocimiento, todo aquello que él me está enseñando de un Brasil que para mí está siendo como una refundación de mucha de mi reflexión sobre mucho, sobre el mundo, sobre mí mismo, sobre el arte. Y es curioso para mí como me confrontar con eso cuando he empezado como curador independiente en los años 90, comprendiendo que en Brasil, en Brasil para un portugués es no solo una parte de un pasado, pero es siempre una relación en abierto, porque mucho de lo que de mejor se ha pasado en la lengua que yo hablo se ha pasado en Brasil. en la literatura, en el arte, en el cine, en la música, todo eso. Pero por eso yo he crecido también con mucha cultura brasileña. Pero he tenido dos renacimientos. Uno, cuando empiezo a trabajar con arte, porque, hablaremos después, empecé a conocer todo ese cambio de paradigma que los artistas brasileños han traído para las formas y discursos del arte a partir de los años 50, 60. Y después de llegar a Brasil, tuve un otro renacimiento, porque ahí he comprendido que todo lo que yo conocía de Brasil era consecuencia de un punto de vista blanco en un país que es un país negro, el más grande país africano fuera de África. Un país donde la mayoría del pueblo es afrodescendiente. Un país donde su más radical singularidad está en esa riqueza de una cultura popular que se expresa en nuevas identidades afrodescendientes, indígenas y trans en nuestro tiempo. Hablaremos de eso. Bienvenido, Helio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y podremos desarrollar un poquito más de nuestras conversaciones. Esta conversación que compartimos con nuestra audiencia hispánica es solo un intermezzo y más un capítulo de una conversación que ha empezado y que va a seguir mucho allá de ella. Muchísimas gracias, Joel. Gracias, Silvia. Gracias, Marisa, por la invitación. Para mí es una alegría, en verdad, de estar aquí con vosotros y de hablar con Joel. Joel, desde que llegó a Brasil, ha sido una especie de amigo y también de compañero de trabajo de la más grande calidad. Una persona con quien yo vengo desarrollando una serie de investigaciones y de charlas. Y nada, todo este cambio ha sido fundamental en el último año, sobre todo en Brasil, por la movilización y la dinamicidad del escenario artístico. Joel, como sabemos todos y todas, ha sido el subdirector de Reina Sofía por un rato largo. Ha sido también director comisario del Museo de Serraufis en Porto y hoy día es el director artístico del Instituto Moreira Salis en Brasil. Algo también de la historia de Joel que me interesa, sobre todo es uno de los puntos a partir de los cuales tenemos un montón de cambios y conversaciones, es su interés como comisario, como investigador, de mezclar diferentes lenguajes artísticos. O sea, es alguien que pasa por las artes visuales, igual que performáticas, igual que por la música y la literatura, como todas las fases o caras de un escenario contemporáneo artístico que es multifacetado, que es diverso y que encuentra en este encuentro de lenguajes algo nuevo. Así que desde entonces que nos conocimos, a partir de esta historia que yo aún conto de la visita comentada al show, a la exhibición de Marque Ferrés en el Instituto Moreira Salis, yo debo confesar que en aquel momento, cuando yo salí de esta visita, yo creía que nunca más sería invitado a entrar otra vez en el Instituto Moreira Salis. Y al revés, ha sido totalmente al contrario. Seguramente a partir de eso, que bueno, Joan y yo empezamos un contacto más cercano y nada, he sido convidado enseguida a regresar otras y muchas veces al Instituto Moreira Salis, lo que para mí parece un cambio importante y efectivo en la manera como este importante instituto se ponía al público y como se pone ahora. Esta diferencia que al revés de expulsar o intentar neutralizar opiniones divergentes, ideas diferentes de las cuales estaban siendo comentadas en el Instituto, lo que vemos hoy es al revés una invitación para la diferencia, una invitación para la diversidad, para la multiplicidad, lo que obviamente pone mucho más compleja la situación y me parece que es esta movimentación la más importante que vemos de cambio en los últimos años en términos institucionales en Brasil. Por eso, yo agradezco y me siento de verdad muy contento, feliz de estar aquí hablando contigo, Joan, otra vez. Y pasamos para el portugués, ¿no? Sí, sí. Antes de pasar al portugués, completo nuestra presentación recíproca con una información. Elio y yo estamos trabajando juntos. Invitamos a Elio, que con una otra curadora, Raquel Barreto, están trabajando con el Instituto Morena Salles, una exposición sobre una escritora que ha sido traducida en español, que os recomiendo vivamente porque es una de las voces y un combate, de una lucha, de una mujer escritora, artista, multiartista increíble. Su nombre es Carolina María de Jesús, alguien que solo frecuentando por dos años una escuela, ha escribido y ha construido un proyecto de escrita y de interpretación de Brasil, que ha sido muy acogido en los años 60 en Brasil y muy olvidado después, pero que hoy es un grande símbolo de las identidades culturales de todas las culturas afrodescendientes y de las mujeres afrodescendientes en Brasil. Entonces, estamos trabajando juntos en este proyecto y también tenemos algo en común. Es que ambos estamos en contacto con el sistema del arte y trabajamos en instituciones que, de una cierta manera, se conectan con él, pero no trabajamos para el sistema del arte. Y eso es una cosa que es muy interesante en el modo como Elio se posiciona en su trabajo. Elio es un antropólogo. Yo tengo una formación como lingüista, lo que nos da también una mirada muy exterior a las tensiones, conflitos, historias internas, todo eso y así, que nos interesa muy poquito, porque en el arte nos lleva a la vida y nos lleva también a cuestionar la vida. Y yo creo que el arte hoy en Brasil, y pasamos al portugués entonces, Elio, la arte hoy en Brasil es un instrumento poderoso de emancipación. Y es un instrumento, es un utensilio que permite revelar identidades, expresar identidades, entidades que fueron oprimidas, que fueron reprimidas, que fueron escondidas por una cultura dominante, branca, refén y herdeira de un sistema colonial, de un sistema racista, de un sistema de escravidão que infelizmente perdura no Brasil, através de mutaciones más subtiles ainda que las mutaciones de la COVID, para envenenar y para contaminar una sociedad brasileña en que inala y matar, porque el Brasil es un país de una violencia muy grande en relación precisamente a las culturas que fueron colonizadas nele, desde las culturas indígenas, hasta después a esa relación colonial que originó toda la historia de la escravidión, de la diáspora africana, en Brasil y en América del Sul, y que hoy encuentra por primera vez un momento donde la arte es también un factor indesmentible de la asunción de una identidad, y é como también un nuevo capítulo, porque se bien que siempre existieron artistas afrodescendentes en la cultura brasileña, sabemos que en la cultura brasileña, inclusivamente, la arte siempre fue también un utensil de sobrevivencia y es interesante ver como los estereótipos de la cultura brasileña en relación a fútbol o en relación a música también, son, digamos, assimilam o contributo imenso de las riquezas, de la herencia cultural africana y de la actualidad de una producción cultural y artística nueva que las culturas afrodescendentes protagonizan. Pero hoy, en Brasil, esta identidad ha crecido de muchas cosas. Hoy, en Brasil, esta identidad pasa también por la mudanza y por la producción de discurso a nivel de la universidad, a nivel de las artes, a nivel de la reflexión crítica. Y a nivel de las artes, muchas veces yo veo que la expresión de estas identidades es también un combate y expresión de una sobrevivencia, porque estamos a hablar de culturas permanentemente ameaçadas, infelizmente ameaçadas ainda no presente, cuja forma de expresión es una forma también de sobrevivir. Atendemos, por ejemplo, en el caso de la situación trans en Brasil, siendo el Brasil uno de los países del mundo con más trans, es en el país donde la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años. La violencia es imensa, esta violencia que tiene 500 años es expresa sin factores como estos. Pero también, si tal, nunca como hoy en Brasil, la identidad trans constrói a su propia forma de expresión y con eso reinventa formas de hacer y formas de expresar, a través de las artes visuales, a través de un cinema, a través de la música, a través de tantas formas que con las cuales esa identidad se protege y sobrevive. Sobreviver es resistir. Una frase que a mí siempre me emocionó cuando la ovi es una frase de Conceição Evaristo que decía, ellos están cuidando de nos matar, nosotros estamos cuidando de no morrer. Es una frase espantosamente actual, en este momento de la pandemia, de la COVID, que afecta sobre todo las periferias del Brasil, que afecta sobre todo las personas indígenas, negras, trans. Como es que usted ve, Hélio, este momento? Vê-lo como si fuera, como si fuera un nuevo capítulo? Porque yo no sé si estoy influenciado por el mi proceso de conocimiento, de descoberta, de aprendizaje para lo considerar tan nuevo así. Porque descubro inclusive que hay una longa historia. Y que hay una longa historia de mujeres, de hombres que pensaron, que escribieron, que hicieron arte. Y una historia que me fue escondida inclusive a mí, que me interesa por estas cosas. Pero creo que fue escondida de los brasileños y del mundo. Y por eso estamos aquí juntos a hablar. Juan querido, esta situación que usted describe en relación al Brasil es absolutamente verdadera. Y me remete a un paradoxo, a una contradicción que el Brasil vive hace muchos años y que tengo la impresión que en el momento presente esta contradicción ha quedado cada vez más insuportable. De un lado, somos un país marcadamente africano. Como usted bien dice, somos un mayor país africano fuera de África. No solo en términos de cantidad populacional. La población negra en Brasil es más de la mitad, más de 56% de la población, según las últimas pesquisas que ya datan de casi 10 años. Entonces, imagina-se que este número hoy es aún mayor. Pero no solo en términos de dimensión populacional, también en términos de inscripción cultural y social, filosófica, política, religiosa. El modo de pensar, el modo de hacer, las cores, estéticas, gustos, sonos, sabores que embalan y damos cuerpo al Brasil son marcadamente afroindígenas, tanto de origen africana como de origen indígena. Es evidente que tenemos un pasado marcado y un presente influenciado igualmente por las culturas lusitanas. Pero estas encontraron en Brasil una barrera de resistencia gigante, inmensa. De modo que, incluso el portugués que hoy yo falo, tan distinto, aunque comprensible del portugués que usted está hablando, es, para usar la expresión de Adélia González, una increíble pensadora, activista, militante intelectual negra, es un preto gays. O sea, es un portugués de preto, es un portugués marcado por un lenguajar africanizado. Entonces, que contradicción, que paradoxo es ese? A medida en que el Brasil es ese país marcadamente africanizado, marcadamente afroindígena, él opera en el exterior, al menos en el campo artístico, a partir de un espelho invertido. Lo que se conoce, sobretudo internacionalmente, de producción de artes en Brasil, es una producción blanca, con grandes nomes, excelentes artistas, que van de Tarsila do Amaral, a Lígia Clarke, a Helio Tzik, a Lígia Papi, y podemos seguir aquí una lista longa de artistas brasileños que vienen siendo conocidos y celebrados internacionalmente. Pero estos artistas que dan la cara de arte en Brasil externamente no son la cara de Brasil internamente. Ahora, que paradoxo es ese? Y cómo nos desvincularmos, ultrapassarmos y mirarmos criticamente este legado dejado por una situación contraditoria de un Brasil que es negro, pero quiere se exportar como un país blanco. Ahora, esta exportación no siempre funciona. Por veces, sí. Por veces, en algunos campos, especialmente el artístico, da impresión para quien es un estrangeiro que el Brasil es una especie de Suiza, con mucha gente blanca produciendo arte en condiciones increíbles de desarrollo, lo que es una falsidad, una mentira, un falseamiento en relación a nuestra realidad. Pero, por veces, también este discurso de este espelho invertido, de un Brasil que quiere mostrarse blanco internacionalmente, ni siempre cola. Yo tengo pasado por algunas partes, algunos lugares del mundo, y es muy impresionante como la percepción de los americanos, por ejemplo, los norteamericanos, es de que este es un país negro. Ellos veem el Brasil como un país negro y, y, por veces, la población blanca de aquí por veces es tida como negra a partir de los criterios classificatórios norteamericanos, que son muy distintos, apesar de sus proximidades con las clasificaciones raciais que vienen siendo historicamente gestadas y operadas en Brasil. Pero un punto que me parece fundamental, y quería sublinar a partir de su palabra y de su pregunta, esta es una historia nueva y no es. Creo que vivimos en el tiempo presente una serie de marcaciones que tornam esta historia absolutamente nueva y original, pero otras no entanto. Parte de lo que vemos hoy suceder, de esta efervescencia de artistas negros, la arte contemporánea indígena nunca esteve tan fuerte en Brasil como en los años recientes, cuando yo falo en años recientes, yo estoy hablando en cinco años para acá, no es una gran historia, no es una gran cosa, aunque tengamos, sin duda, artistas indígenas, artistas negros, artistas marginalizados de una manera general, artistas trans, travestis, artistas racializados o dissidentes, produciendo en Brasil desde referencias muy antiguas. Ya en el siglo XIX tenemos, por ejemplo, un ingreso de pintores negros en la Academia Imperial de Bellas Artes, en el Rio de Janeiro, una academia que fue fundada por el imperador Pedro II, ya nacido en Brasil, pero de sangre portugués. La Academia Imperial de Bellas Artes, cuja historia en realidad aún retrocede hasta João VI, en los marcos fundacionales, o sea, fue fundada como escuela colonial, tuvo en sus cuadros la presencia de importantes artistas negros. Esteván Silva, Firmino Monteiro, son algunos de esos nomes que pasaron no solo por la Academia Imperial de Bellas Artes, pero otras escolas del periodo colonial en otras partes del Brasil, como Bahía, Rio de Janeiro, Pernambuco. Ahora, estos sujetos, estos pintores, para citar apenas un ejemplo, aunque muy importantes, no adentraron en los manuales y libros de historia de arte brasileña. No son comprendidos como parte de la construcción de una arte brasileña. Vemos este mismo mote, esta misma estructura, se repetir a lo largo del siglo XX. Artistas como Rubén Valentín, como Mestre Didi, como Sonia Gómez, muchas veces tuvieron primero un reconocimiento internacional al participar de exposiciones fuera del Brasil, muy marcada por la presencia de curadores extranjeros interesados en otro Brasil, en otro escenario de producción cultural, y apenas después del suceso internacional, o de la circulación internacional, pasaron a ser reconocidos internamente en Brasil. Vemos, portanto, que hay una estructura racialmente organizada, un racismo estructural que también conduz los medios artísticos y hay un proceso de historicización y de memoria de esta arte. De modo que tenemos una longa lista, y cada día más creciente, con un crecimiento de investigadores, pesquisadores, negros que hoy han accedido lugares institucionales que antes eran absolutamente interditos, han revirado esta historia del Brasil, han voltado atrás. Han buscado referencias canónicas, contra-canónicas de otras tradiciones artísticas que no necesariamente pasan por los caminos euroamericanos. Ahora, este proceso de redescoberta del Brasil, pero de otro Brasil, este Brasil que siempre produzió, pero que no entró en los libros, no entró en las bienes de arte, no entró en las grandes exposiciones marcantes, no entró en el raio de pesquisa de los pesquisadores de outrora, como actuales, pasan a entrar de manera inegociable, porque el volume es tamaño, la cualidad es tamaño, que ignorá-los fica casi imposible, torna-se un momento crítico, portanto. Ahora, lo que ha sucedido, me parece, esto, portanto, tiene la dimensión de una historia que no es nueva, pero lo que es nuevo? Lo que, en el momento de ahora, lo que ha sucedido en estos últimos cinco años, lo que ha sucedido que, en estos últimos cinco años, tenhamos esta efervescencia, de hecho, nunca antes vista, de modo que, hoy, hablar en arte contemporánea brasileña es básicamente lo mismo que hablar de una arte negra o indígena contemporánea realizadas en Brasil. Estos segmentos, estos artistas, estas nuevas poéticas y campos de investigación que han dominado, básicamente, la escena más interesante nacional. Hoy en día, los críticos, los curadores, las instituciones que, hasta ontem o anteonten, viraban las costas para esta producción, están, hoy, corren atrás. Están renovando sus acervos, están investigando nuevos nomes. ¿Por qué? Y me parece que un punto inescapable de esta nuestra conversa es pensar en las transformaciones político-económicas en las que Brasil pasó en las últimas dos décadas, sobre todo, aunque no solo en los mandatos del gobierno Lula, en que la presencia de afrodescendientes y indígenas, por ejemplo, en las universidades públicas brasileñas, creció en más de 100%. El número, por tanto, de artistas formalmente graduados en centros universitarios creció en más de 100%. Artistas negros, indígenas, pobres, marginalizados, socialmente marginalizados, que ahora, en los últimos 15, 20 años, conseguirán ingresar en sistemas más formales, tanto de ensino, como de circulación en el escenario de arte contemporánea. Esta es una mudanza estructural macroeconómica, macrosocial, que tuvo y tiene impactos, me parece, muy directos en la escena contemporánea que hoy vivimos. Un otro factor que me parece absolutamente inegable como origen de esta transformación que hoy assistimos con mucho vigor es que esta discusión, esta reivindicación por una revisión de la historia, por retirar la coberta, retirar el manto que cubría nomes importantísimos de la historia de la intelectualidad, como Beatriz Nascimento, como Abdias Nascimento, como Lélia González, como Rubén Valentín, de quien comentei, como Ieda María, Sergio Vaz y otros tantos poetas, escritores, artistas negros, indígenas, marginalizados, dissidentes. Este proceso de recuperación de estos nomes tiene no sólo trazido para la escena contemporánea lo que ellos hicieron, pero también tiene actualizado para el momento presente las ideas que fueron desarrolladas en aquel tiempo. Lo que quiero decir con esto. Los artistas tienen encontrado en estos nomes que estaban tanto apagados o que sólo circulaban marginalmente en los grupos negros, en los movimientos negros, en los grupos de intelectualidad negra dentro y fuera de la universidad, tiene servido de inspiración, tiene servido de fonte, de modo que un número muy considerado, muy largo, muy grande de artistas contemporáneos no Brasil, no tem más mirado, no tem más voltado o olhar estritamente para un referencial euroamericano da arte, mas tem alargado ese olhar para referenciais afro-brasileiros, africanos, indígenas, otras cosmologías de pensamiento que, por ejemplo, ignoran las fronteiras departamentales entre linguagens artísticas. Es muy difícil hoy, por ejemplo, definir lo que un artista como Ventura Profana hace a partir de una sola caixa. Ella, al mismo tiempo, es un artista de la performance, de la música, de la fotografía, de la colación, de la discotecaje, de la vestuario, de la instalación, de la creación de objetos y vídeos, de videoclips y discos. Es decir, es una multitudine transdisciplinaridad que torna todo más interesante. De modo que, solo para iniciar esta nuestra conversa que tiene muchos puntos para ir más adelante, me parece indispensable observar esta contradicción que Brasil vive y la lucha para disminuir esta contradicción. O sea, un país que es marcadamente afroindígena, aunque guste de se presentar como europeo, viene percebiendo que este discurso ya no colo más y ya no es más interesante. Y viene siendo presionado internamente a mudar esta alta imagen nacional. Y al hacer eso, tenemos descoberto o redescoberto nomes que a más de 50 o 100 años ven produciendo cosas de enorme relevancia, pero han sido dejados a margen. Sin querer retomar una metáfora antiga, cansativa, sobre el Brasil, de un eterno gigante adormecido, es inevitable en este momento a gente entender de fato que hay ahí un gigantismo que no estaba adormecido, mas estaba oculto, apagado, y que es hora de se hacer, mostrar y ver al mundo. Hay una cosa curiosa que yo encuentro por favor, por favor, nas novas artes que descubro no Brasil, produzidas por protagonistas dos contextos afrodescendentes, indígenas, también trans. Por ejemplo, en cuanto a arte del século XX, en sus experiencias de vanguarda, se confronta con una historia de arte que viene de la antigüedad clásica greco-latina, se confronta con el renascimiento y se procura libertar de todos estos ditanos del renascimiento de un punto de vista de una forma de representación de mimeza aristotélica etc. Hay, no entanto, yo encuentro en las culturas afrodescendentes, por ejemplo, o en las culturas indígenas un concepto de ancestralidad que va a contrapor a esta idea ocidental de vanguarda una diferencia. Absolutamente. Y que va a llevar a otras banderas de hacer y que son, confieso, una gran descoberta para mí, es una otra forma de pensar y de habitar el mundo, que es muy diferente de la forma como, por ejemplo, los artistas ocidentales como Picasso, Modigliani y protagonistas de las vanguardas descubrieron, por ejemplo, las culturas africanas porque ellos no descubrieron las culturas africanas ellos descubrieron objetos. O sea, la arte ocidental siempre esteve vítima en su viviencia burguesa de los últimos dos séculos de una objetualidad. Questionó la objetualidad, redefinió la objetualidad, lutó contra la objetualidad. Es en Brasil que surge, aliás, algo que para mí fue, digamos, una reabertura del pensamiento, cuando leo la teoría de un objeto de freiragular, cuando vejo las expresiones del neoconcreto, cuando vejo la abertura a interacción con el espectador que deja de ser espectador para ser participante, todo eso era para mí, fue la primera descoberta artística del Brasil en las artes visuas. Pero hoy, yo estoy a aprender otras formas de me relacionar inclusivamente con el tiempo, con una idea de historia. Y esa cuestión de la ancestralidad lleva a una riqueza muy grande de lenguajes y de herancias también, que se perpetuan en el presente y que reinventan el presente. Precisamente, es una, de manera como veo, es un dispositivo filosófico la idea de la ancestralidad, que tiene un impacto tremendo en las artes y en la cultura de un modo más amplo, porque se trata de una dimensión del tiempo que no es un tiempo progressivo, no se trata de un tiempo linear, que un hecho sucede al otro, a partir de una formulación muy luminista, de ver el tiempo tan somente a partir de dos echos, vertical e horizontal, en que se prorrogaría. Ahora, la idea de ancestralidad, o para usar un termo importante de una dincra, esa lenguaje de la África Ocidental, especialmente de Gana, que encontró en Brasil un terreno fértil de desenvolvimiento, una dincra que se llama Sankofar. Sankofar es justamente la imagen de un pássaro que proyectado para frente tiene su cabeza y su rostro voltado para atrás. O sea, es preciso volver atrás para ir para frente. La construcción del futuro es dependiente de la reconstrucción del pasado y de la vuelta a una serie de observaciones que nos traen para acá. Ahora, esa dimensión filosófica que embaralha las marcas del tiempo está en la base de una idea de ancestralidad. De modo que eso va a tener en la arte un impacto tremendo, absolutamente nuevo, porque ignora de un lado lo que comentábamos, las marcas de lenguaje muy estrictas son embaralhadas, la propia dimensión de arte contemplativa, la participativa, la arte del uso, pierde sentido a partir de esa perspectiva porque todas ellas están organizadas al mismo tiempo. Pongo un ejemplo fundamental. En el final de los años 70, en la ciudad de Salvador, donde yo nací, fue creado y fundado el bloco afro ILEAYE. ILEAYE, en un proceso que se autodefinió como reafricanización del Brasil, voló a África, fue a África y al encontrarse con la África que muchas de las diversas culturas africanas que migraron forzosamente al Brasil fueron más preservadas y desarrolladas en contexto brasileño que en propio solo y territorio africano. No me parece a toa que, por ejemplo, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, afro ILEAYE, para pegar como un ejemplo, una dinámica en que milhares y milhares y milhares y milhares de personas negras fueron a las ruas de Salvador, como aún van anualmente, desfilar en una especie de parade con roupas propias, ritmos propios, músicas propias. Todo aquello es una gran performance coletiva, densamente inspirados, por ejemplo, una tradición de tecidos de arte textil de Benin y de Nigeria del siglo XVII al siglo XIX y que encuentran en Brasil del siglo XX un lugar de desenvolvimiento. Ya en ese lugar, si consideramos esto como una performance coletiva, la propia idea de performance va a encontrar en Brasil una otra matriz, una otra origen en que no hay una separación entre danza, cuerpo, música, visualidad, objeto, performance. O sea, esa dimensión de la ancestralidad llevada a serio es una dimensión que busca no solo el pasado, pero que elementos del pasado que configuran el presente nos servirán para construir un futuro. Y eso es revolucionario. en un país, como usted bien dice, que a expectativa de vida de una persona trans y travesti llega a los 35 años y que a cada 23 minutos un joven negro es assassinado por una arma de fuego, es un Brasil, es un país que no reserva esperanza de futuro para una gran generación. son generaciones que vivem tan somente el presente y son incapaces de proyectar futuros. Ahora, si en la práctica social esa projeción de futuro es impedida por la violencia que es corrente, en el campo artístico se encuentra un escudo de absoluta curiosidad. Es en el campo artístico que esa creación de futuro es reinventada todo el tiempo. Entonces, hay algo ahí que llama atención. ¿Cómo pueden esas mismas personas que en la vida social tienen un limite de futuro tan estreito producirem una arte que proyecta para un futuro grandioso? Es justamente ese nó me parece que la cuestión de la ancestralidad opera y que la arte torna-se una especie de salvación o la arte torna-se una especie de firma de firma de firmamento de una identidad de reforzo de una lucha que no es solo política mas estética. Se reivindica un proceso de descolonización también visual. Una cosa que yo fiquei muy curioso, John, yo quería te preguntar. Yo assistí recentemente una entrevista del historiador Erick Hobsbawm en 2001 en que él hablaba sobre el Brasil. Y él decía que comentando a su vinda al Brasil que la primera cosa que un estrangeiro observa al desembarcar del aeropuerto en el Brasil es la extrema desigualdad social que nos assola. En esa misma entrevista él decía que no me espanta se daqui a 15, 20 años esa desigualdad abrir espacio para una especie de fascismo en el Brasil. Parecía una previsión casi profética del escenario que efectivamente hoy estamos viviendo. pero te escuchando me da la sensación de algo que yo percebí en relación que faltaba al Hobsbawm. Hobsbawm 20 años atrás al llegar al Brasil decía que la primera cosa que se nota es una desigualdad social. Al te escuchar algunas veces como hoy nuevamente percebo que usted dice que una de las primeras cosas que se nota es una desigualdad racializada. Esto que faltó portanto a Eric Hobsbawm 20 años atrás hoy me parece inescapable no Brasil. Pero en tu opinión como un estrangeiro que no creció no Brasil embora haya crecido ouviendo referencias por conta de la lusofonia que impresiones son estas? Chegar no Brasil hoy que contradicciones que imagens que espelhos invertidos te llamaron la tensión entre lo que es divulgado internacionalmente una cierta imagen que el Brasil gusta de proyectar y lo que efectivamente se pasa aquí. O sea, no seo olhar de un estrangeiro lo que hace del Brasil Brasil hoy? Sí. Nos sabemos que la desigualdad no es una característica distintiva y exclusiva de la sociedad brasileña. Es distintiva pero no es exclusiva porque la desigualdad infelizmente continúa a ser uno de los grandes problemas de la condición humana no mundo y de la forma como esa condición humana se organiza socialmente. pero sin duda que esa desigualdad es determinada por la cuestión racial y por la cuestión de la dominancia de una supremacía blanca de la historia colonial porque el colonialismo no Brasil no termina con la saída de los portugueses no termina con la independencia del Brasil el prosegue y genera una sociedad extraordinariamente complexa pero que para un estrangeiro la verdad lo confronta de inmediato con diferencias en relación a lo que veio a ser una cierta construcción de igualdades y de derechos y de liberdades que nos encontramos en Europa que fueron conquistas duramente trabajadas es curioso por ejemplo pensar en esa frase de Robsbauer en relación a iminencia de un fascismo no Brasil los fascismos o nazismo fueron de cierto modo una reacción de susto de miedo y de raiva perante a emancipação de las clases operarias de las revolta de las camponesas del principio del siglo XX perante la revolución soviética perante toda una serie de emancipações que estaban a surgir en aquella altura y que hacen con que las oligarquías dominantes tengan radicalizado la violencia a través de la expresión de la reprensión de Estado que el fascismo constituyó y de cierto modo la emancipación que se nota en la sociedad brasileira al nivel de las cuestiones de las identidades raciales culturales de género etc. están a assustar una branquitud brasileira que no encontró mejor que Bolsonaro para reagir en relación a ella pero que está a reagir de la misma forma repressiva y assustada con que se calhar la burguesía europea reagió a 100 años atrás y se alió digamos esas formas de crueldad de genocidio que fueron engendradas en situación de conflito a 100 años atrás muchas veces a tentación de emparellar de crear similaridades entre lo que vivemos hoy y lo que se viveu entre fascismos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial la situación es muy diferente y una de las diferencias está precisamente en el hecho de hoy haber una luta por una emancipación distinta que pasa por la cuestión de la raa por la cuestión del género por la cuestión de la identidad y orientación sexual pero que pasa también por un nivel micro político de una emancipación del propio yo de la propia persona en relación a la forma como la sociedad dominante impone el deseo por ejemplo y eso es muy interesante ver en Brasil como tantas lutas de emancipación se están a expresar y eso da una vitalidad muy grande a toda la sociedad brasileña en este momento pero de otro lado el miedo el susto el pánico la raiva que de cierto modo están por detrás de lo que acontece en este momento en la sociedad brasileira en términos de la dominación del Estado por el regreso de los militares por una expresión política que acaba por lembrar sobre frase en que la historia cuando acontece por primera vez es muchas veces una tragedia y cuando se repete es una farsa porque de cierto modo algo de farsante no poder brasileño en este momento en relación al su nino que fue la dictadura brasileira y al otro nino que fue inclusivamente la historia colonial y eso sin duda que la extraordinaria desigualdad es un de los primeros datos que son relevantes cuando se llega al Brasil y es muy chocante es muy chocante llegar al Brasil y perceber que que nos edificios burgueses hay una puerta para las personas que trabajan neles entrarem diferente de las personas que vivem neles esto es una cosa impensable hoy en Europa pero en Brasil esto es una cosa cotidiana y naturalizada el Brasil naturaliza la represión la opresión la violencia como si ellas no fueran opresión y violencia como si ellas inclusivamente fueran cordiales y ahí la ilusión la cordialidad que la coexistencia que siempre te evitó los sus conflictos pero también te evitó las estrategias de sobrevivencia es por ejemplo muy curioso cuando tanta branquitud brasileña invoca los sus amigos negros y sus babás negras para decir que no es racista o que no hay racismo en Brasil y es muy curioso pensar por ejemplo Lélia González escribió sobre eso el extraordinario papel funcional la mujer negra que protegeó los sus y protegeó la comunidad a través de un trabajo que hizo aceitando la opresión del sistema blanco que confinó a sistemas de degrada humana para que no entanto eran entendidos como una relación familiar lo que dice mucho también la forma como la branquitud construyó a su propia idea de familia cuando considera que a empregada hace parte de la familia por ejemplo que es una de las situaciones que que asoma al discurso de la familia de la familia de la familia que ha aumentado a fugir de cualquier tipo de identificación con racismo agora hay una cosa que aprendieron en Brasil que me ha hecho repensar todo el mi pasado activista y todo el mi pasado político. De cierto modo, yo hasta llegar al Brasil, yo vi la cuestión racial como una cuestión que era un de los aspectos de la cuestión social. Y de cierto modo, yo era un herdeiro de toda una tradición de la izquierda occidental, que siempre assumió la cuestión racial como un aspecto de la cuestión social. En la propia regencia del PT en Brasil, esto fue claramente evidente. Si bien que el PT haya abierto, como usted destacó y sublinó mucho justamente las universidades con el sistema de cotas, se haya abierto espacio para precisamente muchas personas excluidas poderem ser personas y poderem tener acceso a espacios que antes eran interditos, el PT siempre secundarizó un poco a cuestión racial no contexto de la cuestión social. El su líder era aliás un activista sindicalista que obviamente adivinaba de una tradición de un sindicalismo que es padronizable en términos internacionales en relación a la cuestión social. Pero la cuestión racial me dio para pensar en Brasil que sin ella no existiría capitalismo. Sin racismo y sin racismo no existiría capitalismo. El capitalismo, nomeadamente en su segunda revolución industrial, vive de exploración del planeta precisamente por la Europa y después también por los Estados Unidos más tarde. Y esa exploración del planeta, exploración de sus recursos, exploración de sus gentes, de sus pueblos, tiene como instrumento fundamental la chave racial. E ese es un instrumento de dominação essencial que permite que el capitalismo se desenvolve y acumule riquezas que permiten a construcción de una Europa que, en cujo contexto, las lutas emancipatorias también construyeron direitos sociales. Pero hay un costo muy elevado, ¿no? El capitalismo europeo son construido a la costa de exploración del resto del planeta, del resto del mundo. Es por eso que para mí es importante estar en Brasil. En Brasil yo do tres pasos en la calle y no puedo ignorar eso. Enquanto en Europa es muy fácil desarrollar una inconsciencia de esta situación de exploración del planeta que construyó una sociedad de bienestar en Europa. Y de una sociedad que acredita, una sociedad que acredita en este bienestar social, apesar de la hipocrisia evidente de que todo el bienestar social europeo fue construido a las costas del malestar de otras partes del mundo. Es siempre necesario, ¿no? Es siempre necesario, ¿no? A gente voltar, sobretudo en momentos como este, en que en algunas partes a gente ve una especie de vuelta de celebración al enciclopedismo o alguna celebración del régimen, del iluminismo. Ahora, a gente no puede esquecer, ¿no? Fue el señor Hegel también quien dice que la África vivía en un estado permanente de eterna infancia y que necesitaba ser tutelada. O fue también el propio Hegel que dice, afirmativamente, que la África no tenía historia, que la historia no estaba... Mesmo Marx, incluso Karl Marx, va a ver el modo de producción africano, el modo de producción asiático absolutamente infécteo desde el punto de vista teórico y conceitual, diante de la magnitud de la obra de este pensador, como evidente racismo, como si no existiera historia en estos legados. Ahora, el iluminismo europeo, todas las ideas que vinieron a partir de un pensamiento de celebración de derechos, de un pensamiento de igualdad, fraternidad y libertad, sucedió para y paso el proceso de colonización de estos mismos países europeos en América Latina y en África. Entonces, la propia idea de humano, el humanismo por detrás de una concepción iluminista, era un humanismo bastante redutor, un humanismo que solo configuraba como humano una cierta parcela de la población y no otra. Este tipo de pensamiento iluminista me parece que es justamente, o sea, en realidad un enfrentamiento, a negación a ese pensamiento iluminista es lo que tal vez torne hoy a arte contemporánea brasileña tan fecunda, tan atrativa, tan interesante, tan disruptiva y diferente, porque es un proceso de negación imediato de esta lógica, es un proceso que quer descontinuar, que no quer seguir un regime de pensamiento iluminista, es un anti-humanismo en ese sentido, si entendemos humanismo a manera como fue hecho, reservando la categoría de humano para un pedazo de humanidad y no para todo él. No Brasil, esto me parece, historicamente ganhou una dimensión que fue ficando cada vez más perversa y cada vez más sofisticada en su perversión. Por ejemplo, toda la ideología de la democracia racial y de un país de amestizaje. La idea de amestizaje, la idea idílica, paradisíaca, de que en Brasil viviríamos una democracia racial, que las rañas todas se encontraron, que el portugués fue un colonizador benigno y que se deitó con africanas e indígenas, creando un nuevo pueblo, amestizaje. Este tipo de mentalidad esteve en la base de la creación de muchos intelectuales blancos brasileños, que hasta hoy apregó a ese tipo de pensamiento, pero fueron encontrar, por ejemplo, en los escritos de Beatriz Nascimento, en los escritos de Abdias Nascimento, ya en la década de 60, sobretodo en la década de 70, la idea de que el proceso de amestizaje en Brasil debe ser entendido sob el marco de un genocidio, de un apagamiento, o sea, la supuesta unión, la supuesta ponte o encuentro fue, sobretodo, un desencontro, fue, sobretodo, un proceso de hierarquización, de tentativa de desafricanizar, de tener una tentativa, en Brasil, de las relaciones blancas de afastar la identidad indígena, de afastar las identidades negras y tener el país cada vez más claro, cada vez más europeo. A gente esquece, por veces, o nos es desconhecido, que el Brasil fue el mayor país de la diáspora africana de historia. Más de 5 millones de africanos escravizados desembarcaron en los portos brasileños a lo largo de cuatro séculos. También cerca de 5 millones de italianos, españoles, portugueses, migraron a partir de una política pública del Estado brasileño, en el final del siglo XIX, que incentivó la vienda de cerca de 5 millones de europeos para el Brasil, con el intuito y el objetivo expreso, esto todos los documentos atestan, de clarear la población. La idea era tornar el Brasil cada vez más europeo. Entonces, esta mística, esta identidad falsa brasileña, que muchas veces es vendida y comprada internacionalmente como un país de la mezcla, un país de un encuentro, un país de la cordialidad, son poderosísimos instrumentos ideológicos de manutención de desigualdades, de reproducción de desigualdades a partir de una maquillaje, de una máscara, de una vestimenta que falsifica esta realidad. Y por eso que me parece, João, que esta cena contemporánea que vivimos en Brasil, en un momento en que se da cuenta y visa negar todo este histórico, buscando otros referenciais artísticos, nomes que fueron apagados, revisões da historia, iconografia colonial, que é revista de manera intensa a partir de una relaboración en la arte contemporánea. Estos son caminos de pesquisa, caminos poéticos, que artistas como Rosana Paulino vêm desenvolvendo, artistas como Ayrson Heráclito, Moisés Patrício, Castiel Vitorino Brasileiro, de Nilsson Baniwa, Dayara Tucano, Jaider Esbel, e podemos aqui passar uma tarde-noite alongando essa lista, têm justamente se debruçado. Eles têm voltado a essas imagens do passado, têm voltado a tradições indígenas, africanas, afro-brasileiras, que foram sendo apagadas e resgatando como a matriz, como o que interessa. Essa é uma prática efetivamente anticolonial. Essa é uma prática que rejeita a herança europeia para firmar novas heranças, buscar novas heranças ou criar novas tradições. É justamente que quanto mais violento, e essa é uma contradição difícil que a gente tem que lidar, quanto mais violento o cenário social brasileiro, e essa violência também se reproduz nas instituições de arte. É preciso a gente lembrar que as desigualdades raciais no Brasil atingem os artistas, atingem os curadores, atingem os trabalhadores da arte de um modo geral. Não me parece à toa que no Brasil, a partir de uma pesquisa importantíssima, interessantíssima, que a Luciara Ribeiro desenvolveu nos últimos meses, ela fez um levantamento, um mapeamento de curadores indígenas e negros em exercício no Brasil. E os resultados são impressionantes. Somos muitos, há muitos, muitos curadores indígenas e negros atuando o Brasil afora, e também a sua grande maioria fora das instituições. São curadores que, em geral, participam a partir de convites transitórios, de uma participação que não é permanente, mas não adentram as instituições. Ao mesmo tempo que vemos um discurso que vem se elaborando nos últimos anos, em que algumas instituições têm, por exemplo, modificado a sua coleção, o MASP é um exemplo, a Pinacoteca é um exemplo, mas que não modificam em um centímetro as relações de poder internas aos museus. Os diretores continuam os mesmos, os curadores continuam os mesmos, não há, basicamente, gente negra ou indígena com poder na estrutura interna. Então, são processos em que parece que a gente anda um passo para frente e dois para trás. Tem um processo em que abre, mas volta. A gente está longe ainda, do modo como eu vejo, de dar conta dessa disparidade que é histórica e que se reatualiza no contemporâneo. Ao mesmo tempo, me parece indispensável que as instituições, diante dessas pressões, diante dessas críticas, reinventem seus modos de existir e busquem outros caminhos. Me parece que é algo que você, de maneira, inclusive, deliberada e expressa, tem buscado realizar na sua gestão, à frente do Instituto Moreira Salles. Queria te ouvir um pouco a esse respeito. Que tipo de ações te parecem, do ponto de vista institucional, importantes de serem tomadas nesse contexto brasileiro de marcadas desigualdades racializadas, que é histórica, que tem a sua origem na escravidão, sem a menor dúvida, tem a sua origem no colonialismo, mas se reatualiza em outras linguagens de exclusão e violência. Então, do seu ponto de vista, a partir de sua experiência e do programa que você tem tentado executar no Instituto Moreira Salles, o que te parece que são esses desafios? Como lidar com uma elite brasileira, por exemplo, em que ao mesmo tempo se vê confrontada na necessidade de mudar, mas com muita dificuldade em abrir mão dos próprios privilégios? Ou seja, é um lugar de contradição gigantesco que eu te vejo operando nessa tentativa e queria te ouvir um pouco mais a respeito. Bem, qualquer instituição cultural é, nas últimas décadas, um lugar de paradoxos, de contradições, de conflitos, que vai ganhando progressivamente uma consciência da dimensão desses paradoxos, contradições e conflitos. E sem dúvida que, por exemplo, toda a discussão decolonial que se passa pelas instituições artísticas e culturais de todo o mundo é uma evidência das transparências e opacidades desses conflitos, dessas tensões, dessas contradições, desses paradoxos. Quando eu cheguei ao Brasil, lembro-me perfeitamente que nas primeiras reuniões que eu tenho de apresentação da minha pessoa aos trabalhadores do Instituto Moreira Salles, quer em São Paulo, quer no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde são as maiores sedes, há uma terceira sede em Poços de Caldas, mas eu senti de imediato uma perplexidade pelo facto de estar no Brasil, um país cuja maioria da população é negra, e encontrar-me perante uma maioria de trabalhadores brancos. E onde era visível que as pessoas negras dentro das equipas de trabalho eram as pessoas que estariam, digamos, com as funções tidas como mais humildes, mais modestas, menos bem pagas dentro da própria instituição. Isso era logo uma evidência muito imediata. Mas depois também, quer dizer, eu comecei a trabalhar numa instituição que é um armazém de memória, uma preservação da memória. Ora, não há memória sem ponto de vista, não há memória sem interpretação. Descolonizar a memória é, na verdade, uma urgência do presente. Porque a forma como as próprias coleções são inventariadas, classificadas, tituladas, preservadas, implica toda uma série de preconceitos, toda uma série de neutralizações de identidades e de conflitos que as próprias imagens podem revelar. Você foi das primeiras pessoas a alertar-me para isso em relação ao próprio Instituto Moreira Salve, do qual eu sou diretor artista, e quando eu vi a sua crítica à exposição do Marco Ferreira. Por exemplo, eu vi que quando a exposição é apresentada no Rio de Janeiro, depois de ter sido apresentada em São Paulo, a exposição já mudou um pouco, incorporando aspectos da sua crítica, por exemplo. Mas mesmo assim, subsistiam coisas. Por exemplo, havia, me lembro perfeitamente, uma fotografia de uma criança, de uma criança negra, carregando um cesto na cabeça, e a legenda da fotografia era, por isso, simplesmente, lavagem de ouro. Onde o facto de se tratar de uma exploração de uma criança, o facto dessa criança muito possivelmente ser escravizada, tudo isso, estava omitido do título e da apresentação daquela fotografia. Apesar, digamos, do discurso que já a exposição tinha impregnado a partir da sua crítica na apresentação global da exposição. De maneira que é um trabalho imenso, porque são séculos de catalogação, de inventariação. O museu é uma instituição cultural, como a ciência é algo decolonial também, na sua origem. Os modelos de classificação que temos no mundo, da natureza, da arte, da cultura, têm como matriz um mundo colonial. E é importante interrogá-los. Mas é importante uma outra coisa também, quando se trabalha curatorialmente, e isso é uma grande mudança que eu sinto, uma grande urgência que eu sinto no Brasil, diferente daquela que eu sentia na Europa. É muito importante criar espaço e não construir uma dimensão curatorial que seja independente dessa necessidade de ceder terreno para que outros o ocupem e o protagonizem com os seus próprios discursos, com visões que são muito diferentes e com as quais uma instituição cultural tem que aprender. Porque ela foi construída por um sistema que ignorou outros pontos de vista, que reprimiu outros pontos de vista, que oprimiu outros pontos de vista. De maneira que uma urgência ética, um dilema ético para qualquer curador, seja um curador independente, seja um diretor de instituição, claro que os graus de responsabilidade vão variando consoante os graus de poder, os graus de responsabilidade. Mas uma das obrigações que eu sinto é como criar espaço para quem dele foi escolhido o possa ocupar. De uma forma imprevisível. De uma forma que não seja preconizada pela própria forma como se abre esse espaço. Não se trata de generosamente dar espaço. Trata-se de dar espaço, pura e simplesmente deixar o espaço ser ocupado. Por quem hoje tem discurso, tem voz, tem formas de expressão que precisam de impregnar as instituições que existem no Brasil para lhes transformar a sua identidade. E isto é um problema do mundo também. E é um problema que talvez possa ajudar a resolver algumas contradições das instituições culturais se elas se aplicarem nisso. Porque todas as instituições culturais, por exemplo, uma artista com a qual trabalhei e que muito aprecio o Ito Style, sempre denunciou o museu como um dos instrumentos de manifestação de adelações de injustiça social, de opressão, de exclusão. O museu é um campo de batalha, num célebre título de um ensaio de Ito Style, onde os combates e os conflitos numa sociedade estão presentes lá dentro e mesmo que as suas programações muitas vezes possam atender a esses problemas, dentro da dimensão politicamente correta que emprega as práticas curatoriais, hoje existentes. Ainda bem que isso se deteta, mas ao mesmo tempo as formas de trabalhar, as hierarquias, a estrutura, continuam a ser estruturas de um passado. São estruturas envenenadas por esse passado. Nas suas relações hierárquicas, nas suas relações de poder, na exclusão das mulheres, na exclusão de outras identidades que não sejam a identidade branca dominante ao longo destes últimos três séculos de museus. De maneira que essa necessidade de uma instituição ser um espaço que tem que ser um utensílio para criar um outro espaço dentro dela tem que ser possível, é uma urgência. E aí isso envolve o pôr em questão critérios curatoriais. Não se pode chegar a um país como o Brasil, se calhar não se pode chegar a nenhum lugar no mundo sem compreender a necessidade da instituição cultural se situar no lugar em que está. Uma instituição só poderá ser universal se for situada ao nível mais local, ao nível mais imediato dos artistas, dos públicos, das pessoas que frequentam ou que se querem convidar para essa instituição. E nessa medida há depois conflitos vários. Por exemplo, algo que para mim é uma questão sobre a qual também te queria interrogar e talvez isso possa ser uma chave para você nos apresentar alguns exemplos de formas de arte que hoje existem no Brasil é por exemplo o facto de a necessidade hoje acontece uma coisa muito interessante no contexto artístico. A arte é um instrumento de comunicação e de expressão de ideias de emancipação e resistência a tudo quando significou uma lógica de exclusão que construiu o próprio sistema da arte. E é muito interessante quando a arte é tomada como meio da expressão explorar a dimensão paradoxal disto porque é muito pobre considerar a arte como um meio de expressão ou como um meio de comunicação. Ou seja, a arte hoje tem uma urgência a expressar em comunicar. Nós vemos inclusive pessoas que não têm uma formação enquanto artistas que chegam à arte e a dominam e constroem discursos nela. Por exemplo, a importância da grana quilomba hoje e a forma como ela utiliza o próprio discurso artístico como uma forma de expressão que lhe permite comunicar aquilo que ela desenvolve também ao nível da sua reflexão crítica, da sua reflexão teórica a outros níveis e há muitos outros casos assim. Mas por vezes a necessidade da comunicação e de expressão ou a urgência delas entra num conflito muito interessante com a reinvenção dos modos de fazer. porque de certo modo adicionar uma situação artística uma situação de arte ao mundo significa adicionar algo ao mundo fazer algo que não existia que não se passava nesse mesmo mundo e esse algo não tem uma só interpretação pelo contrário gera ambiguidade suficiente para que as interpretações sejam infinitas e nessa medida a interrogação dos modos de fazer independentemente da matriz da originalidade da singularidade da vanguarda etc bem criticada no contexto da discussão pós-moderna que se calhar deveria ter aprofundado muito mais a questão racial e a questão pós-colonial do que aprofundou porque a questão pós-moderna foi muito protagonizada por um discurso ocidental de questão interna da história da filosofia ocidental em relação a ideias de modernidade que estavam por su vez envenenadas pelo próprio desenvolvimento da sociedade capitalista em vez de precisamente se abrir a essas outras formas de fazer que vêm de outras culturas que o mundo reprimiu que o mundo excluiu que o mundo não soube representar a não ser em museus de matriz colonial em vitrines em purímpos em formas de matar simbolicamente tudo tudo quanto era verdadeiro nessas culturas há uma consciência digamos no último meio século desse papel repressor da instituição museológica da instituição artística lembro-se sempre do filme do Alain Resne com o Cris Marquer as estátuas também morrem sob a apresentação de objetos artefactos de símbolos de rituais e importantes de outras culturas dos museus de antropologia dos museus de etnologia etc etc como é que você vê essa tensão hoje entre o criar espaço o deixar o espaço ser utilizado pelos protagonistas de discursos que é urgente respeitar e deixar exprimir-se e ao mesmo tempo essa tensão do questionar as formas de fazer eu teria a ideia que as coisas podem desenvolver-se de uma forma muito natural e encontrem muita produção artística brasileira esse tipo de naturalidade com que novas formas por exemplo de relação plurissensorial entre música teatralidade artes visuais arquitetura tempo e espaço originam outras formas de fazer inclusivamente da forma de vestir que é outra forma muito importante hoje de expressão para tantos artistas e tantas artistas no Brasil como é que você vê essa reinvenção das formas de fazer e das possibilidades da arte nessas formas de fazer dentro de um espaço extraordinariamente expandido em termos identitários que o Brasil hoje propõe João eu acho que essa pergunta eu penso que essa pergunta que você coloca é a pergunta chave do que se entende hoje por curadoria ou que se pode entender hoje por curadoria antidisciplinar ou uma curadoria mais diversa dissidente num cenário de tantas transformações de novas linguagens que vão aparecendo porque não me parece à toa que essa eclosão esse cenário dinâmico de novos artistas e linguagens que até ontem estavam à margem e hoje vêm ocupando cada vez mais espaço com artistas indígenas com questões negras com questões contraditórias dentro da arte negra ou dissidente tem encontrado um paralelo idêntico de crescimento e maior cenário dinâmico também de curadores curadores e curadoras não basta esses trabalhos trouxeram uma grande contradição aos museus e galerias que operavam até então dentro de uma matriz muito pautada sobretudo pela pintura embora não só mas de uma matriz eurocentrada euroamericana ora esses trabalhos pedem outros modos de exibição esses trabalhos questionam o cubo branco como matriz única possível de exibição muitos desses trabalhos pedem exigem que se vá para a rua que se tornem arte pública que impactem os transeuntes fora também dos espaços expositivos estamos aqui falando de uma transformação e mudança em vários aspectos na luz que se tecnicamente dita como adequada na altura de fixação das obras de abolir a ideia de um roteiro um caminho ou uma progressão dentro de uma exposição numa galeria num museu instituição qual seja essas obras que desafiam o cânone artístico também desafiam o cânone curatorial de modo que tem gerado me parece ao menos aqui no Brasil interessantes projetos de exibição e que questionam o modo de expor eu particularmente tenho me dedicado com energia a esses novos modos de exposição e de pensar curatorialmente para mim não faz sentido por exemplo que um curador se interesse pelo trabalho mas não se interesse pelo artista pela situação em que o artista está vivendo a gente trabalha com artistas que estão sendo continuamente vítimas de racismo de travestifobia de violência policial das condições econômicas e eu vejo infelizmente muitos colegas curadores ainda atuarem como uma espécie de safari ou de descobridores que vão atrás de uma peça de um trabalho ignorando as condições efetivamente de vida que os artistas perpassam essa é uma diferença que me parece fundamental estamos trabalhando com artistas com processos criativos mais do que com objetos mais do que com as criações que advêm deles e isso é uma mudança de perspectiva porque convida o artista a pensar junto o modo de expor convida o artista a pensar junto um processo e um projeto expositivo que entenda o artista como um trabalhador das artes também alguém que sobrevive com aquilo que é o seu labor e tem alguns trabalhos que simplesmente não são mais afeitos a um formato de luz focada ambiente silencioso rito do corpo e parece muito interessante ao revés a contrapelo pensarmos que hoje num momento pandêmico quando olhamos os bons guias de comportamento distância entre as pessoas voz baixa uso de máscara não tocar todos esses dispositivos já estão extensamente treinados no espaço do museu já era assim que nos comportávamos silêncio a distância o não tocar o limpar a mão antes de pegar o não pode o corpo contido quer dizer há toda uma nova o novo jeito de corpo que a situação pandêmica nos coloca que já vinha sendo treinado dentro dos museus e talvez seja a hora da gente retirar dos museus um comportamento que é pandêmico um comportamento que de evitar e trazer o som trazer o tato trazer a conversa trazer outros modos do corpo se portar no espaço expositivo que não é aquele que também a elite de alguma maneira treinada a ter a concisão dos afetos o disfarce da emoção etc então alguns projetos no ano passado eu vivi esse paradoxo ao mesmo tempo em que estávamos presos em casa isolados em casa sem poder sair foi um ano em que eu produzi assim tremendamente um dos trabalhos que eu pude tive a alegria de realizar no ano passado uma exposição chamada Vozes contra o Racismo que foi uma exposição pública foi um trabalho em que justamente tratava-se tínhamos 31 artistas negros, indígenas trans, travestis dissidentes que não necessariamente tematizam essas questões em seu trabalho isso é importante sublinhar a uma produção abstrata a uma produção não figurativa a uma produção não politizada não sociologizada de muitos artistas negros e indígenas que inclusive reivindicam a abstração sobretudo os indígenas como a matriz fundacional de sua arte e não o contrário essa exposição Vozes contra o Racismo aconteceu inteiramente na rua a gente ignorou os espaços positivos e usou os monumentos os muros da cidade como locais de exibição como locais de realização dos trabalhos e isso foi um impacto para mim foi um processo de aprendizagem gigantesco justamente porque foi a possibilidade de desenvolver com os artistas projetos que estavam esperando a oportunidade de acontecerem fora dos museus fora da galeria ou seja pensar a arte para além daquela autorizada pelo circuito expositivo pelo circuito crítico me parece da fundamental importância e temos encontrado no Brasil sobretudo nesses circuitos paralelos desses circuitos marginalizados fora do espaço museal a gestação do novo a gestação de algo interessante então eu tenho pensado bastante nisso e tentado atuar a partir de maneiras que uma traga o comissionamento de obras de artistas e a possibilidade econômica desses artistas seguirem o seu ofício a gente não pode esquecer que a gente está vivendo num país em que o Ministério da Cultura foi dissolvido não temos mais o Ministério da Cultura a gente não pode esquecer que a gente vive igualmente num país que hoje desincentiva persegue e censura trabalhos de arte então muitos dos artistas se não desenvolvermos ferramentas que possibilitem a sua manutenção econômica no ofício infelizmente vão se tornar profissionais de outras áreas pela impossibilidade de levar adiante então me parece que essa mudança do olhar essa pergunta que você coloca que é uma pergunta complexa envolve entender o artista em toda a sua complexidade e abrir espaços de realização da arte para além daquela autorizada por um modo de exposição e curadoria dominantes e dentro dos espaços institucionalizados que permitem isso há uma produção que extrapola a verdade é que eu poderia continuar escutando muito mais mas mas em líneas generales vocês dado luz exatamente ao problema brasileiro tanto do arte como do social e econômico da situação no Brasil agora e me encantaria fazer parte dois me encantaria para poder seguir falando de tudo isso muitas por darmos a oportunidade de seguir este diálogo que pode ser interessante também que se possa sair do Brasil e confrontar também agora tantas amigas que conhecemos na Espanha e que nos poderá também contestar a partir desta conversa muitas coisas É verdade que é um pouco estranho vir de uma galería de arte comercial de repente desenvolver este tema e querer dar voz porque sempre aunque somos galería de arte estamos dentro de um sistema determinado tanto institucional como do mercado do arte para mim era fundamental e é fundamental dar voz a todo o sur ou seja a todos os países que conformam o sur quando nos hemos estado alimentando e a história do arte a fazem sempre desde Europa e América e falar e dar voz a esses dentro dos países que é o que está fazendo Helio ponendo sobre a mesa a problemática social e cultural de ese país e a riqueza e não só está ponendo encima da mesa a problemática sino o que estáis fazendo é também dar soluções ao futuro e ponendo un pouco de luz en como seria essa transição a outras novas formas de estar dentro do mundo do arte e da cultura e como os artistas me parece que é interessantíssimo e que é a voluntade que tenen estas entrevistas novas Silvia que eu diria que o papel das galerias comerciales neste cambio é central ou seja não é uma excursão ao revés quando quando dizemos que uma parte de estes artistas lamentablemente está como que forzado a não trabalhar em seu ofício e fazer outras coisas para viver me parece que é a dimensão comercial por exemplo o que acontece aqui no Brasil hoje em nos últimos cinco anos se tomamos a programação dos principais museus galerias e instituições culturales os projetos mais interessantes os mais novos os que traem algo distinto que está aí são aqueles projetos justamente com esses artistas que aqui comentávamos ou seja a programação de todos ou basicamente todos os grandes centros hoje se está volvendo os olhos mirando a esta produção que antes não veia e é mas isso que acontece em termos institucionales eu não vejo com a mesma velocidade acontecer com as galerias comerciales ou seja alguns já estão mirando e entende que o escenário já mudou e se está mudando de maneira muito rápida e a partir disso se estão involucrando nesse processo ou seja representando novos artistas abrindo espaços nas galerias para discussões e questões que antes não estavam aí mas é necessário que se involucren ainda mais porque é uma parte indispensável ou seja esses artistas necessitam uma estrutura necessitam um apoio necessitam um espaço para desenvolver suas investigações seus projetos e não sucumbem para a não sei a perseguição a dificuldade de manter-se como artista ou seja é algo que tem que involucrar todas as partes desse sistema e tomasse pronto essas partes estes desenvolvidas melhor porque me parece que essa é uma onda que vai mudar a coisa que vai chegar se não hoje se não amanhã depois amanhã vai chegar é muito importante fazer desde a sinceridade eu vejo que é verdade que de repente parece que todas as galerias comerciales e nos museus se tem que exponer um certo tipo de afrodescendente dentro de sua lista de artistas ou tem trans ou tem tudo isso me encantaria que a sinceridade se expressar nas galerias desde uma sinceridade que não fora das modas que não é nada sincero então isso é quase o que tem que fazer porque tem que lutar é muito difícil porque o dinheiro não é muito sincero então há no protagonistas em quem faz arte há tantos ou tantas novas protagonistas em quem compra arte e isso é uma questão social e então se será importante que um dia por exemplo no Brasil não quase não existem colecionistas negros por exemplo e isso é a consequência de uma sociedade claro Bueno, oye, muchísimas gracias, Elio y Joao, muchísimas gracias porque además esta primera entrevista me da mucho empuje para continuar con las otras, con las que vienen después, y nada, os quería dar las gracias y un abrazo muy fuerte a los dos. Espero veros pronto. Gracias, gracias a ti. Gracias, Joao. Obrigado por esa conversa. Gracias a todos. Chao. Iremos. Chao. Chao.